Gracias a Dios y con toda firmeza Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón sediento Que espera de beber de ti Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se sanan enfermos Por tu poder Queremos de ti, llévanos de ti Espíritu Santo envuélvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Y llena ese lugar Cuando tu gloria, Dios Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se sanan enfermos Cuando tu gloria, cuando tu gloria, cuando tu gloria Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se sanan enfermos Con tu poder Cuando tu gloria, cuando tu gloria, cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se sanan enfermos Con tu poder Porque queremos de ti Espíritu Santo Derrama tu gloria Derrama tu gloria Yo quiero más de ti Que tu espíritu viva en mí Que descienda tu gloria Llega más allá Que un encuentro emocional Necesito que realmente tu gloria descienda sobre mí Que tu espíritu traiga transformación Derrama tu gloria